¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, soy el caricaturista Lui y los invito al curso de caricatura en línea Dibujar y Reír, un curso interactivo y muy divertido, práctico para todas las edades. Consta de tres niveles, vamos a pasarla muy bien en el curso básico donde van a conocer todos los principios y generalidades de la caricatura para poder seguir con el curso de avanzados y terminar con el curso de profesionales. Cada nivel consta de aproximadamente 22 lecciones, es decir, un mes por nivel. Es importante que sepan que no es necesario saber dibujar. Aquí vamos a aprender a descubrir nuestras capacidades. Así que es cuestión nada más de ponerse las pilas para poder ya estar conectándonos en estos días de estar en casa y los niños poder entonces estar haciendo algo provechoso, algo divertido, que potencialicen sus capacidades artísticas. Para toda la familia, les pido, les doy por favor mi número de WhatsApp para que entre en comunicación con un servidor que es el 5527160297 o bien mi correo electrónico que viene siendo luy6618 arroba hotmail.com. Estoy a sus órdenes, vamos a comenzar bien y bonito en el curso de caricatura en línea dibujar y reír.